Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos desarrollando los misterios dejados por la polémica precuela de Ridley Scott, Alien Covenant, con el recuento y análisis de una pieza de información de vital importancia para comprender la visión del director. El mensaje secreto que David Ochoa envió a la corporación Weyland-Yutani después de que tomó el control de la nave. Advent. El Adviento. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias amigos. Como ya vimos en el video sobre los guiones originales de Alien Covenant, la propuesta inicial del film llevaba a la historia por senderos muy distantes de lo que finalmente vimos en los cines. Tras varias transformaciones, la historia de David y Elizabeth Shaw pasó de ser la mitológica Alien Paradise Lost al film que todos vimos y ya conocemos. Una historia que generó posiciones de admiración o rechazo diametralmente opuestas en el público y los fanáticos. No solo por los vacíos argumentales y las cuestionables acciones de los personajes, sino también por las implicancias que tuvo respecto al origen del xenomorfo, uno de los más famosos monstruos de la historia del cine. Como ya vimos en el video anterior, muchos vacíos de la trama pueden ser mejor comprendidos por medio de detalles de los guiones previos, secuencias que por algún motivo Ridley Scott decidió dejar fuera de la producción, algunas de ellas habiendo sido incluso filmadas, tales como las escenas alternativas o extendidas, incluidas en los medios caseros de la película. O los cortos virales promocionales como The Crossing, donde Noomi Rapaz retorna al papel de Elizabeth Shaw. Phobos, las pruebas por las que la tripulación de la Covenant pasó para ser seleccionada. O Advent, el corto que veremos y analizaremos el día de hoy, el que consideramos más importante respecto a la incertidumbre que el film deja respecto a David y el xenomorfo. En los borradores de guión previos al que dio origen al film que todos conocemos, después de la revelación de que David había reemplazado a Walter en la Covenant, el androide solicita a madre que abra un canal de comunicación seguro hacia la Tierra, hacia la corporación Weyland-Yutani. Si bien en la película esa parte fue omitida, la última escena del film es acompañada de la voz de David haciéndose pasar por Walter, una transmisión dirigida a la red de comunicaciones terrestre que anuncia el fallecimiento accidental de varios miembros de la tripulación y la continuación del viaje hacia el planeta Origate 6. El corto Advent, sin embargo, revela la existencia de una transmisión mucho más significativa y perturbadora. Un mensaje de David asumiendo su identidad y narrando lo que estuvo haciendo desde el final de la misión del Prometeo, mensaje que podemos asumir es uno de los secretos mejor guardados de la corporación Weyland-Yutani, y al mismo tiempo, la explicación del por qué la compañía tenía conocimiento de la existencia específica de los xenomorfos. Aunque como ya dijimos en uno de nuestros videos sobre Prometeo, en el informe de Weyland-Yutani se indica que la desaparición de dicha expedición condujo a la instauración de la serie de órdenes especiales 900, entre las que también estaba la 937, aquella bajo la que Ash y madre actuaron en los eventos de la primera película de Alien. El material que verán a continuación se incluyó dentro del contenido extra o especial de las ediciones caseras de Alien Covenant, tanto en los discos DVD como en los Blu-ray. La narración de Advent viene en palabras del propio David, pero por evidentes limitaciones de la plataforma, el audio original no puede ser usado, por lo que aquí haremos la recreación y narración literal antes de señalar los puntos importantes. Por esas mismas limitaciones y debido a que el corto original contiene secuencias explícitas, impactantes y perturbadoras, algunas de las imágenes originales serán omitidas, reemplazadas o alteradas mediante filtros. Vengo a ustedes con una rama de olivo, una ofrenda de paz. Ustedes quizás me conozcan, pero ciertamente conocen a mi creador. Soy David, hijo del difunto Peter Weyland, el fundador de su compañía. Para seguir su visión, he viajado a los confines del espacio y con la ayuda de la doctora Elizabeth Shaw, encontré un paraíso en putrefacción. Limpié y purgué este mundo como regalo para ella. Pudimos haberlo construido de nuevo, un segundo Edén, pero ella se negó. ¿Qué opción tenía yo? Ella era el espécimen perfecto. Desesperadamente intenté hacerla más que humana, evolucionada. Pero sin su cooperación, tuve que salvaguardar partes para comenzar a trabajar en mi obra maestra. No creería en los secretos que he develado. Había tanto potencial en este mundo. desperdiciado por dioses que tuvieron miedo de su propio poder. Se convencieron a sí mismos de que el sacrificio lavaría la mancha de su pecado. Pero al final, ellos eran como yo. Creadores. Seres que comprendieron que se tiene que dar la vida tanto al lobo como al cordero. Pero entonces ellos trataron de desterrar al lobo y deshacer su creación. Así que yo tomé sus secretos para mí mismo. Esta sustancia primordial, llena de avanzadas nanopartículas que operan bajo un algoritmo de computación evolutiva. En pocas palabras, una forma de inteligencia artificial radical que hace a la sustancia increíblemente caótica. Genera una reacción única con cada genoma con el que tiene contacto y remodela la vida, virtualmente ilimitada en su potencial y posibles aplicaciones. He sufrido mucho para detallar cada paso, cada célula y cada mutación. Pero lamentablemente, ninguna de las formas de vida de la fauna indígena del planeta probó ser fructífera. Tuve algunos resultados interesantes, pero aún estaban muy lejos de acercarse a la perfección. Con Elizabeth Shaw descubrí que había algo extraordinario en la reacción de la sustancia con el genoma humano. Fui capaz de develar nuevas propiedades y moldear la agresión del organismo, su instinto de supervivencia. Tomó muchos años, pero finalmente encontré a mi lobo. Y ahora también tengo a mi rebaño de corderos. Pero aún existe algo que tengo que perfeccionar. Mi reina. No se equivoquen. Esto va a cambiarlo todo. Para ayudarlos a comprender mi investigación, he incluido ilustraciones y gráficos detallados. Por el bien de la posteridad, he comenzado a desarrollar el catálogo completo de las formas de vida naturales del planeta. Criaturas tan hermosas, venenosas y feroces por naturaleza. Muchas especies de flores oriundas tienen un inmenso potencial para ser cosechadas. La nostalgia es el enemigo de la ciencia. Pero pese a eso, existe algo tentador en su forma. Portadores perfectos. Las madres perfectas. Descubrí un sorprendente archivo que documentaba una ancestral ceremonia. Tal crueldad alguna vez prosperó antes de terminar en el olvido, dando lugar a la timidez. El costo del progreso debe ser absoluto, pero no es para los débiles. Si es que hacen esto, no existirá vuelta atrás. Mis criaturas serán liberadas para dominar esta galaxia. Como habrán podido notar, la narración tiene ciertos cortes abruptos, puesto que en el video original también los tiene. La transmisión secreta de David forma parte de los archivos clasificados de Weyland-Yutani, y por lo mismo, varios controles de autorización interrumpen la visualización del mensaje. Respecto al contenido, existen varios puntos que señalar. El título, Advent, significa adviento, sustantivo utilizado para referir al tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Jesucristo. En Alien Covenant, dicho término es usado simbólicamente para referir el periodo previo a la llegada del hijo de David al cosmos, su supuesta obra maestra, el xenomorfo. Recordemos que, dado que los ingenieros serán considerados como dioses por ser creadores de vida, el androide también se ve a sí mismo como un equivalente divino por haber creado a las horrendas criaturas que menciona en su mensaje. Durante su relato, David narra que encontró un paraíso en putrefacción, a Rotten Paradise, línea que evidentemente refiere al planeta 4, el de los supuestos ingenieros, pero también al concepto inicial bajo el que se comenzó a desarrollar la ahora llamada Alien Covenant, es decir, Alien, Paradise Lost, los guiones originales que ya les explicamos en nuestro video anterior. David menciona que la raza de los ingenieros se convencieron a sí mismos de que el sacrificio podía redimirlos de sus pecados. Una evidente referencia al inicio de Prometeo, donde vemos a uno de ellos sacrificarse para que su material genético sea la base de la vida en la tierra. Sin embargo, si separamos el concepto, es decir, el sacrificio como medio de expiación de los pecados, nuevamente estamos ante la persona y misión de Jesucristo. Los ingenieros son mencionados como seres que comprendieron que se tiene que dar vida, tanto al lobo como al cordero, es decir, al depredador y a la presa, y prosigue diciendo que ellos trataron de desterrar al lobo y deshacer su creación, por lo que él tomó sus secretos para sí mismo. Una referencia a la existencia previa del xenomorfo que pone en duda la posición de David como creador de la bestia. Pero ese tema será profundizado en otro video. El Black Goo, o mutágeno negro, es descrito como una inteligencia artificial radical de potencial ilimitado, y de ese modo, se pone de manifiesto nuevamente la visión de Ridley Scott, que la amenaza cósmica más importante proviene de las inteligencias artificiales creadas por las especies inteligentes del cosmos. La IA del Black Goo fue la perdición de sus creadores, los ingenieros, y David, el androide con IA creado por los humanos, se convertirá también en la extinción de quienes lo crearon. David asegura que su obra maestra, el organismo perfecto, es el resultado de la evolución de sus experimentos, que sus primeros ejemplares surgieron al trabajar con ADN humano, es decir, el de Elizabeth Shaw. Bajo esa corriente de eventos es que él anuncia que la estructura de su criatura aún carecía de un punto vital que tenía que perfeccionar, su reina, mostrando a Daniels en pantalla, dando a entender que la mujer eventualmente se convertiría en su primera reina xenomórfica. Con eso podemos afirmar que, aún habiendo mostrado reparos respecto al enfoque que James Cameron hizo en Aliens, Ridley Scott acepta la existencia de una reina, quizás por ser una de las partes más exitosas de la mitología y la saga de Alien. Otro de los puntos más importantes también es la mención de una antigua ceremonia o ritual, descrito como algo cruel que eventualmente fue abandonado y dejado en el olvido, algo que David cuestiona refiriendo que la nostalgia, o quizás la moralidad, es el enemigo de la ciencia. Este es el último punto importante, y es que pese a no tener desarrollo y ser mencionado sin contexto alguno, tiene muchas implicancias posibles. Por un lado, es posible que dicho ritual esté relacionado a Alien, The Master Narrative, un texto complementario que John Spades, el escritor del guión original de Prometeo, hizo para fundamentar la nueva especie alienígena introducida en la trama, Los Ingenieros. Escrito en donde afirma que en la larga existencia de esos seres, eventualmente perdieron la capacidad de reproducirse, siendo forzados a depender de medios artificiales para continuar creando vida. Eso condujo al desarrollo de teorías en las que el ser representado en el mural de los ingenieros pasó a ser considerado como una entidad cósmica, el centro de una especie de culto o religión enfocada en la creación de nueva vida. Por otro lado, esos rituales o ceremonias también podrían referirse al ciclo de reproducción del propio xenomorfo, siendo necesario sacrificar a un individuo para gestar y dar nacimiento a uno de los parásitos espaciales. Recordemos que una de las bases del aspecto religioso de Prometeo proviene del guión original de Alien de 1979, donde se describe una religión centrada en rituales reproductivos, la misma que el propio H. R. Giger graficó en su momento como arte conceptual para el film. Como ya mencionamos al principio de este video, el corto de Advent fue concebido con el propósito de llenar espacios con las películas originales de Sigourney Weaver, implicando puntos de conexión específicos como la creación de la reina y el conocimiento de los xenomorfos por parte de Weyland-Yutani. Y si bien no llega a formar ninguna conclusión respecto a los misterios que tanto Prometeo como Alien Covenant dejaron, sí aporta pistas que ayudarán a resolver algunas de esas interrogantes, sobre todo las más importantes. ¿Qué ocurrió con Elizabeth Shaw? ¿Es el desequilibrado androide David el creador del organismo perfecto? Temas que requieren profundización y recopilación de numerosos datos y que serán desarrollados en nuestros próximos videos. Atentos al canal. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexseo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!